Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Luna Ramírez, director artístico y coreógrafo, músico de la compañía Jóvenes Zapateadores. Esta compañía de Jóvenes Zapateadores fue creada aquí en Jalapa en el año 2004 y hemos estado trabajando como compañía de danza. No somos compañía folclórica, somos una compañía de danza porque manejamos las diferentes técnicas de la danza y a partir de ahí este grupo se ha metido en el mundo de la danza hasta en festivales de contemporáneo para clausurar o para inaugurar. Precisamente acabamos de venir de Tabasco, de Villahermosa, del Festival Ceiba y hemos estado en diferentes proyectos y catapultado a esta compañía precisamente a los apoyos del Exfonca, donde hacemos que los chicos empiecen a transitar hacia lo profesional, es decir, tanto músicos como bailarines, aparte de prepararlos en las clases y técnicas internas, tanto en música, que aprendan a la jarada, a la carocha, a la versada, a la décima, porque nuestros programas circulan siempre alrededor de Veracruz. Todo lo que tenemos nosotros tiene que ver con Veracruz. Mucha gente luego me pregunta, bueno, ¿qué tanto tiene Veracruz? Tiene mucho, sobre todo su cultura y sobre todo esta parte familiar en la que se maneja todo nuestro Veracruz.